¿Cómo te va? Isa, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, buenos días. Hola, Isa, buenos días. ¿Cómo les va a todos ustedes? Feliz, muy contenta. Decime, ¿ya se te pasó ese...? Que uno siente que estás en nada más, nada menos que elegida por la mayoría de la gente para conducir 50.000 personas que somos aquí en Victoria? Creo que no se te pasa nada porque cada momento tiene su adrenalina, ¿no? Eran las pasos, llegar a las pasos, ganar y sentirse una determinada presión de lo que se viene. Pasamos las generales y ahora tengo el compromiso de llegar al 10 de diciembre y poder... Realmente es una ansiedad de que este tiempo pase para poder estar ahí y empezar a descontar esos 100 días que prometí y que va a ser así. ¿De qué se trata con esos 100 días, más o menos? Los 100 días quiero que... Prometí, ¿no? Prometimos también... Dar un vuelco. Dar un vuelco en nuestra ciudad, en tema de luminarias, limpieza, accesibilidad... Te va a ayudar, perdóname, te va a ayudar el senador a mirar los números como está mirando y como siempre ha mirado... Me va a ayudar el senador, pero va a ser senador. Él es mi compañero, fue mi compañero también de fórmula, como lo es la diputada Laura Strata. Me va a ayudar, es un hombre, Víctor Zamero, es una persona con mucha experiencia, pero va a ocupar su cargo de senador. Pero, por supuesto, no hay ninguna duda. No, porque mucha gente no está... Ya lo aclaré, ya lo aclaré. Lo aclaré perfectamente. Nosotros más que nada ahora estamos abocados. Por eso te digo, todo es como que vamos a... Voy por etapas, por pasos, hacia ese gran objetivo que es el 10 de diciembre, pero para poder ya empezar a concretar, a laburar en las cosas que realmente se necesitan. Lo principal en este momento es, a 40 años de la democracia, ayer haber participado también de lo que fue la puesta del nombre de la nueva terminal, porque fue eso, ¿no? Sí. Uno no quiere menospreciar ni nada, pero fue una ordenanza que se aprobó en el año 2018, que éramos concejales y lejos de estar de oponernos a eso. Claro. Fue por unanimidad, pues lleva el nombre del gran demócrata... Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín. Entonces, creo que por ahí también, no sé si le hubiese gustado que simplemente después de 5 años le pongan el nombre a una terminal que lo único que está es un... Sí, sí, sí. Falta mucho, mucho, no es para entrar en crítica, porque no se va a basar en eso. No, no, no. No, ya estoy cansada de eso. Pero vos vas a heredar, por ejemplo, lo que está pasando en este momento, lo vas a heredar. Disculpame que te digo. He herido muchas cosas, sí, muchas. La gente que le dieron, de una manera que nunca se dio en la historia, de noche, agazapado, sin... Mirá, Roberto, como te comentaba, este fin de semana tuve la oportunidad de irme a recitar a Buenos Aires y como no iba manejando, podía ir más con mi teléfono. Claro. Y todas las consultas eran de eso, era el sábado. Sí. Y toda la gente, muchos sí, por supuesto, agradecidos por tener un techo. Pero por supuesto. Pero no, yo lo hice público en un... Cuando hablé de la transición y de lo que yo le iba a consultar o íbamos a dialogar con el intendente y cuáles eran las cosas que tenía más en carpeta, era el tema de la terminal, el tema primero, la vivienda, porque el gran déficit. La gran crisis. Pero es una crisis, no solo en Victoria, sino que ayer te escuchaba también, escuchaba el programa, porque tampoco. Tuve otra reunión, iba de viaje, iba escuchándolo, sino cuando estoy trabajando no tengo esa oportunidad. Sí. Y todos los comentarios o todas las personas eran que yo me anoté, que no me la dieron, que cómo hago, creyendo que yo ya estoy ahí y por ahí es doblemente... Doloroso. Doloroso saber que... A mí me llena de culpa. A mí que soy... ¿Cómo le preguntamos cuando le decís ese listado? Cuando ayer te preguntaban a vos, estuviste clarito, y yo decía, ¿y esa mujer lo único que esperaba era ese no? Cuando le pregunté, preguntaban, me decían... Vos le dijiste de entrada, y vos te notaron, te llamaron, querés que te diga qué me parece a mí cuando vos le dijiste no, y ella te dijo, lo único que necesitaba era eso. Y viste, vos decís, ¿por qué tenerlo a la vuelta? Seis años, cinco años, tres años o dos años o lo que sea. Es una familia que tiene que proyectarse, tiene que ver su alquiler. Yo esto lo programé hace bastante. Yo decía, ¿por qué no la dan? Ir con un escribano. Y vos le decís, bueno, venga para acá. A ver, Isa, ¿usted quiere determinada vivienda? O sea, está al tanto por ciento de construir. Vas con un arquitecto, con un agrimensor, con lo que sea, se evalúa, un equipo técnico que para eso estudian, y decirle, bueno, vos la agarrás en este estado la casa, pero ya se hubieran evitado, ¿cuánto? Esa gente va a estar sin luz en pleno diciembre, enero. El tema de la luz viene de provincia, es un subsidio que se gestionó, que lo gestionó a través de la vicegobernación también, y gobernador, de 22.300.000. Claro. Y ahora tiene que ceder la tierra donde Enersa va a plantar esa planta transformadora. Claro. Pero sabemos que los tiempos no son, eso se tendría que haber programado. Pero, ¿cómo? Venimos de muchos años, ¿no? Y también, cuando me preguntan, bueno, entonces, pero si no es esta otra casa, por ahí todo lo que uno tiene que empezar a contestar es, vamos hacia eso. Sí. Pero si vamos hacia eso, tenemos que primero tener el terreno, conseguir el programa, los primeros que tenemos que hacer es... Hay un terreno que está pidiendo el IAPB, ¿eh? Lo primero es ese, el terreno, el IAPB, que está al lado de esta chacra de Lizard Suay. Que ya hubiera tenido que salir de la municipalidad. Eso es lo que falta, entregarlo a la provincia, pero bueno, ahora es cambio de gestión, se cayó la licitación. Pero ¿cuántos meses hace? Un año, más de un año. Y bueno, más de un año, van a demorar acá un año. La empresa constructora, vos sabés que todos esos empleados que están en la construcción van terminando una obra y lo que se quiere lograr es que siempre hay una continuidad. Entonces pasan de la escuela 48 a la 47 de acá y tenían la posibilidad de pasar. Terminan en el hospital, pasar ahí. Claro. Pero se cayó la licitación. Pero qué va. Así que hay que hacer de nuevo, volver a abrir sobre. Entonces todo eso se va postergando mucho. Pero bueno, eso no me quita la necesidad que tengo de poder... Trabajar y hacer cosas. Trabajar y ir haciendo muchas cosas. Vamos a estar en un contexto, por un lado, estamos al tanto de lo que es la crecida del río, pero por otro lado, me encanta saber que vamos a tener carnaval, que vamos a tener una fiesta hermosa, que le vamos a poner todo y que hay mucha gente comprometida que quiere que así sea. Así que eso también es cuando el pueblo se manifieste. Son alegrías, ¿no? Que no podemos dejar pasar ese mes de enero y febrero. Necesitamos un poquito. Y todo va a ir... Sin duda. Sin duda va a ir marchando y realmente vamos a ir logrando lo que... Casi tanto estamos esperando. Bueno, esperá un segundo que yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, Marcos Brinero, Garza Martini, Congreso Electrodoméstico, variedades, precios y todo para casa. Dinero rápido, cloques a reír en Maipú 265, teléfono 42-5303. En Samoa, heladería, locales de Italia y Maipú. Congreso y Maipú, Congreso y Moreno, Samoa del Río. Bueno, ¿cómo crees que va a ser mañana el traspaso? Mañana te juntás con el Intendente. ¿De qué van a turnar? ¿Van a hablar primero de economía, después de infraestructura? ¿Qué es lo que tenés en la media? ¿Cómo lo van a repartir? No, no, no. Este es el primer encuentro... ¿Saludo protocolar? Sí, protocolar, donde abarcaremos varios temas que tengo ya pensados que vamos a dialogar. Y después sí, área por área, pero con la gente o con los responsables de áreas que él me permita hacer esa información, pero también con las personas que van a ocupar de mi equipo esa área. Pero todo esto, Roberto, lo de mañana es una información a nivel general, consultarles si hay alguna obra en carpeta para poder seguirla, qué tiene pensado él, cómo nos va a acompañar con el tema de la transición del carnaval, que no es poco tampoco. Y bueno, hay tantas cosas para charlar y después ir encarándolo área por área y sector por sector. Pero este es el primer acercamiento, después como hablábamos al comienzo, el tema de los números lo veremos de una forma, la parte de desarrollo social de otra, obras y servicios de otra forma, pero la información y el estado de cada área la va a conocer también cada uno de nuestros vecinos, porque me parece que al comienzo una gestión tiene que ser así, para brindarle más transparencia y saber con qué contamos, porque es un patrimonio que es de todo, ¿no? No te quiero pinchar el globo, con toda esa esperanza, con esas ganas que se te notan de que vas a formar equipo y todo eso, cuando ves tu bolsillo, ves la marcha de tu negocio, lo que es costarte de reponer, qué sé yo, una carterita que te compré ayer a poquito, no sé cuánto, de cuero, no sé cuánto la repusiste. Vos sabés que hay un drama económico que nos toca a todo y también sabés que es tu partido el que está al frente del gobierno nacional. Ahora, en este momento, vos vas a militar fuertemente para que a nivel nacional tu partido siga en el poder, a pesar de las condiciones económicas en que estamos. Pero no queda ninguna duda, Roberto. Son dos opciones muy, pero muy marcadas, que este balotaje no puede dar otro resultado que no sea el de masa presidente. Yo voy a militar y vamos a militar fuertemente para que así sea y aportarle la mayor cantidad de votos desde nuestra pequeña localidad, que si uno lo vemos o de nuestra provincia en un contexto nacional, somos muy poco por la cantidad de habitantes, pero va a ser así. Yo creo en la democracia, por eso decía, ¿no? Ayer que fui también convocada a esta apuesta del nombre de la terminal, creo que más que nada fue por respeto a eso y porque hoy en día estamos ante un momento histórico que podemos llegar a perderlo. Son la antítesis masa de lo que puede llegar a ser mi ley. Tenemos que, nosotros ya este viernes a las 4 de la tarde, convocamos en el partido para una reunión para poder informar cómo vamos a transitar la campaña hacia el 19. Por eso también mucho de lo que es el tema de la gestión de funcionarios y nombres. ¿El éxito o el fracaso tratado a Buenos Aires? ¿Cuál? ¿El éxito o el fracaso de tu gestión está atado a Buenos Aires? Tiene mucho que ver. El éxito de una gestión a nivel nacional tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, estas obras que son nacionales otros días. Exactamente. ¿Cómo no te invitó, Mayoco? No, no, sí, no, me mandó un mensaje, pero yo no estaba acá. No, sí me mandó para la apertura de sobres. Para la apertura de sobres porque es una obra que, bueno... Que viene de nación. Y vía estrata. Vía estrata. Entonces correspondía que vos estuvieras. Todas las obras, pero por ahí a la gente no le gusta escuchar lo que siempre se repita, ¿no? Todas las obras que hay en Victoria se hicieron con recursos nacionales y provinciales. Sí. Entonces, nos guste o no nos guste, tiene mucho que ver, yo considero. No estamos en las mismas filas políticas con el que va a ser gobernador a partir del diciembre, pero a través de la representación de la diputada, del senador y a través también de muchos victorienses que formarán parte de ese equipo. Vas a poder formar poder, en una palabra. ¿Cómo no vamos a hacernos presente para recibir y para gestionar las obras que necesitamos? Pero no es lo mismo un Millet, ¿eh? Tenemos que tener eso, hay que tenerlo muy claro. Es una persona que yo considero que no está... No está a la altura de... No, no, a la altura de las circunstancias para poder estar gobernando un país. Hay que ser conciliador, hay que ser muy... Un país que nos costó cuánto de conseguir la democracia. Yo quiero que... Pero pedirle encarecidamente porque no es que las obras que vengan a la Victoria. Yo estoy perteneciendo a un organismo que es el ANSES y va a ser desde la beca Progresar hasta todos los beneficios de ANSES. Esto no es para asustar ni para crear miedo. No, no. Es para tener miedo. Las jubilaciones se suben cuatro veces al año. Son indexables según el aumento del índice de vida. Y a su vez tenés un bono también si no superas ese monto. Entonces, las asignaciones familiares, las asignaciones universales... Porque no es para el que no hace nada. Porque ahí coincido y recordaba lo que vos decías de mi viejo. Cuando te dicen, ah, pues se compra un celular. ¿Y por qué si...? Hoy no creo que se lo compre porque tienen que comer. Pero yo considero también en eso que uno tiene derecho a hacer... ¿Por qué no hacer lo que uno tenga ganas con lo que tenemos? ¿Y por qué no podemos tener las cosas iguales? Y por qué si, como vos decías, si sos interno de un hogar, vas a tener que andar con una... Con los mínimos. Y si había un dinero que era destinado para los chicos. Porque vos sabés bien, era un dinero que venía para todo lo que sea el financiamiento del hogar y tenían un pequeño campito que era un extra para que los chicos tengan todas esas cosas. Yo creo en esos valores. Voy a seguir luchando por esos valores, voy a seguir luchando por la igualdad. Me hiciste recordar y ahora capaz que lo mezclo, pero mi viejo venía y le golpeaba a Mulones, le golpeaba a todos los comerciantes de acá y le decía, ¿qué va a hacer el domingo? No sé, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá este chico va a ir a pasar el fin de semana o va a ir a almorzar con vos. Y así eran formas de integrarse y la sociedad también se comprometía. Y los gurises del hogar tenían lo mismo que podía tener cualquier otro hijo de un laburante de Victoria. Y hacían una integración. Eso te marcó entonces. No solo los chicos iban a los bailes acá, sino también que se hacían bailes allá porque esa era su casa. Entonces se le ponía a disposición un colectivo para que vayan al hogar. Se hacían cuadro de honor. Entonces yo cómo voy a estar, no voy a estar luchando por un gobierno nacional como el de Maza, como dijo él también, déjenme que sea presidente. Vienen buenos años para Argentina. Y también, haciendo una mención, ayer cuando hablaba el intendente, hablaba de Alfonsín, de lo que le costó, de lo que no pudo lograr y cuántas cosas estamos tan cerca o tan similar a lo que está pasando hoy. Alfonsín no pudo con la inflación. Alfonsín no pudo con tantas cosas que son muy similares a las de hoy. Entonces, si también lo está diciendo usted una persona que es de otro signo político, acá tenemos que pensarlo muy bien. Vamos a entrar al cuarto oscuro y vamos a tener esas dos boletas. ¿Sabés quiénes son los que van a estar al lado tuyo? ¿Cuándo lo vas a anunciar? ¿Vas a dar algún adelanto? No, sí. Hablar hablo con los que van a ser mis colaboradores. Ya tenés todo completo de tu equipo. Completo, completo, pero... ¿Se achica, se agranda lo que ve ahí ahora? No, 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 se achica. Voy a mantener las secretarías divididas, así como está Hacienda y Gobierno en forma separada, pero voy a tratar de tener menos funcionarios políticos, no empleados municipales. Eso, quédense tranquilos que no voy por nadie, ni vamos a sacar a nadie. Y la fecha en que voy a dar los nombres va a ser, sí, después del 19, después de las elecciones. Pero porque me parece que es muy importante, son dos contextos sumamente diferentes. Lo que puede llegar a pasar Victoria a nivel nacional, Massa, y nuestra ciudad de Victoria a nivel nacional, mi ley, pero no solo para un municipio, sino para lo que va a ser toda la comunidad de Victoria. Porque va por los trabajadores, porque va por los salarios, porque tampoco considera que la salud tiene que ser pública, porque, bueno, es quita de derecho y ahí va a ser otro contexto, el de nuestra ciudad, el de nuestros vecinos también. Bueno, ¿qué es lo que te dicen que va a haber disponibilidades para soñar con algo que querés hacer sí o sí? A mí me parece que el golpe de efecto, es un golpe de efecto y nada más, ¿no? El golpe de efecto de que hay ganas de hacer, el ciudadano nos merecemos tener algo. ¿Has pensado en algo sin que me lo digas, pero has pensado en eso de lo que significa el... Bueno, puede ser. Sentar algo para decir, ese golpe de efecto va a llegar y no importa que no sea en mi gestión. Pero tenemos que volver a soñar y volver a creer en algo y volver a pensar que Victoria puede ser la Victoria que queremos. Que no podemos estar más detenidos, como que estamos dormidos. Entonces, pero mirá, hasta lo mínimo que tenemos que hacer ahora es como que tenemos que poner la casa en orden para poder arrancar con algo. Tenemos todo para hacer en Victoria. Tenemos... Yo creo mucho y creo que va por el tema del turismo. Soñamos también con el tema del parque industrial, pero todos esos sueños tienen que ir paso a paso para poder realmente concretarlos. Yo te podría decir tantas cosas, pero quiero ser prudente porque en mis 53 años que tengo creo que lo que sí he aprendido es aprendido a ser consciente de que las cosas hay que decirlas en el momento justo. No hay que crear falsas expectativas. No me gusta desilusionar a la gente. Quiero que confíen y que también se sientan parte de lo que va a ser este gobierno que comienza dentro de muy poquito. Los concejales, ¿cómo lo ves? ¿Están entusiasmados? Somos un buen equipo. Yo creo mucho en eso también, en el juntarse, tanto para reuniones más formales, también como formas más distendidas, conocernos desde otros ámbitos, ver qué tipo de característica tiene cada uno. Y en eso soy bastante observadora, sin decirlo les voy sacando, de qué forma vamos a trabajar, cómo me gustaría que sea ese trabajo territorial. No lo considero que tenga que ser por cuarteles, somos concejales, son concejales de toda la ciudad. De qué forma, quién va a estar más abocado, sabemos cuántas comisiones, vamos charlando en general. Pero también que sea, como mi viceintendente, que sean nexos con el intendente y con los jefes de cada área y con los secretarios de cada área. Creo en este trabajo participativo de este equipo que se llamará la mesa más chica, pero tenemos que trabajarlo así. Tengo todo el apoyo, ayer estuve reunida también con la vicegobernadora, tenemos todo el apoyo y más que nada tengo el apoyo de ella para poder trabajar juntos, para trabajar de su experiencia. También pude estar con el actual intendente de Paraná y que no llegó a ser gobernador, que no quita que, por supuesto, que mucho mejor hubiese sido para nosotros o para mí, que encabezo esta gestión, el que él sea nuestro gobernador. Pero también voy a contar con el apoyo de él, de la experiencia, desde el lugar que pueda aportar. O sea que no... Estás abierta a todas esas circunstancias que están a tu alcance. Y tengo también buena relación, Roberto, con gente de la oposición. A mí enseguida me mandaba un mensaje, creo que lo comenté en algún medio, que fue secretaria de la Producción, y bueno, secretaria de Desarrollo Social actualmente, la chica está encargada del SIC, esta señora Correa, la viceintendenta, el intendente, o mi compañero de toda la escuela y todo, la barba, que son gente que están cercanas por ahí, no sé si los otros, y me parece que Paula desde Producción. Entonces yo creo que en esas cosas también tenemos que... Porque acá lo que está en juego y lo que queda entre medio es nuestra ciudad. Entonces hay que hacer todo el tipo de relaciones, todo el tipo de gestiones, y también si quedó alguna gestión en estos cortitos meses que nos quedan, también meterle, darle para adelante, volver a preguntar, seguir los expedientes, y que puedan llegar, no importa en qué tiempo, pero que lleguen. Bueno, Isaac Castanino conoce al habitante de la calle de Tierra, y conoce bien también a, qué sé yo, una representación nada más, al socio del club social. ¿Crees que todos los diferentes familias que componen la ciudad de Victoria van a tener la misma paciencia para que vos hagas caminar como hace rato no camina, ver una plaza limpia, ver que te preocupaste por tener una lavadora de cagada de palomas, y que la gente se pueda sentar en las sillas de la plaza? Y creo que, Roberto, que haciendo vos, a lo que vos hacés referencia, ¿no? A esas cosas concretas, a... Sí, sí. Vos no dirías pavadas, que no son pavadas, o obras muy chiquitas, pero que hacen a lo cotidiano. Sí. Si nos vamos a... Mejorar la vida. Mejorar la vida, pero la vida, con esas cosas, no solo para nuestras plazas de acá, del centro, sino también para que tengan más espacios en los barrios, pero tiene que ser en forma equitativa, acá no se gobierna para uno o para otro. Pero sabemos bien que hay necesidades más concretas, lo que vos decías, de la calidad de vida, que son más de fondo, que son la vivienda, la falta de servicios, no tener cloacas, que no tener el desabotador, que el desabotador hoy en día te lo dan dos por día, y vienen, ni vienen ya la gente a la acción social, porque al ser dos servicios por día, tienen, como no vamos a poder también, haciendo bien los números y todo, si son dos servicios por día, a 30 días al mes, ¿cuánto cuesta 6.000, 7.000 pesos el servicio? Buscarle otro tipo de convenio para poder hacerlo, pero atrás de una persona que no tiene cloaca, que tiene el pozo, que se le rebalsa, y un niño, ese niño se enferma. Entonces, todo esto es un conjunto, y eso es lo que me parece que más, 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 me da ganas de que sea pronto 15, 20 de diciembre y poder ya estar sentada en cada área e ir viéndolo, ¿no? Coordinándolo, porque en ese simple ejemplo que te doy, ¿cuántas áreas transversales pasan por esa situación? Falta de ese servicio esencial, 5, 6 áreas. Y veo, y ustedes también lo han de percibir, al entusiasmo que tiene esta mujer, que tiene nada más ni menos que la responsabilidad. Y cierro los ojos y me apeado de ella, me apeado de ella. Hay que pagar un millón 200 mil dólares, no se ha pagado una sola cuota y tenemos ese crédito en la cabeza. ¿Cómo pensás cambiar las escobas que querés tener limpia la ciudad? No, dime en tiempo, dime en tiempo, después del jueves ya vamos a tener todo. Vas a rogar que gane masa, porque si no ese crédito te lo comes. Crédito en dólares, que 250 mil se usaron para lo que se va construyendo de la terminal y otro tanto por ciento se usó para la casa de la mujer, lo conozco bien también, el crédito, sé cuándo se pagaban los intereses, cuándo se pagaba capital, cuándo se sacó, de dónde vino, con qué fin fue sacado, para qué iba a ser, qué falta, y vamos también a consultar cuánto quedó ese crédito en dólares sin usar. Bueno, señores, tenemos la prueba de que esta mujer... Nos vemos pronto. Sí, sí, está con los patines listos. Por eso, sí, quiero... Está en gatera, está... Quiero cruzar la plaza y... Ya no ir a tu oficina. Así, en vez de agarrar para la calle Rocamora, voy a agarrar derechito, pero ya pasar por esa plaza... Y que esté llena de flores y decirle, hoy mi florero quiero que vayan y me pongan... Que todos los días tengan... En una rosa distinta. Sí, todos los días. Entonces ahí también le das valor a la persona que las cuida y todo. Pequeños detalles. Sueños pavados, pero por ahí me parece que también... Todo es importante. Todo es importante, claro. Que Victoria me espere, que estoy realmente con muchas ganas y preparada y con un buen equipo de gestión para poder conducir los destinos de nuestra querida ciudad. Bueno, amiga, que tengas mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a trabajar otro. Ahí está, ahí tenemos una mujer exitosa. A ver, Roberto, usted que preguntaba de éxito. Acá tenemos una mujer exitosa. Tuvo un sueño y lo logró. Es la intendenta de la ciudad de Victoria.